Música Ay, mi hermano, si incluso pudiera. El deseo que yo tenía de venir aquí a sentir. Fiesta, esto es fiesta. Mira de mambo. Abuelo cuenta que te cuenta Que la Habana de los años 50 estaba revuelta Que la noche era una fiesta Pero si te pasaba delito Te pasaban la cuenta Al comprar de las ruletas se fueron millones Del lomo del obrero sacaban las inversiones Hablaba de los besos con precio en las avenidas De que anestesiaban sus mentes Y se les arriba la vida Con poco dinero se encontraba de todo El consumo te subía y te dejaba en el lodo Siempre existieron vivos y bobos Y que solo sobrevivían los lobos La cuestión ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Todo el mundo lo quiere saber Canta conmigo Todo el mundo lo quiere saber Un saludo Todo el mundo lo quiere saber A ver A ver A ver A ver Un saludo 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 Todo el mundo lo quiere saber, todo el mundo lo quiere saber, la cuestión, cuál es la cuestión, todo el mundo lo quiere saber, todo el mundo lo quiere saber. Llama, llama, llama. Llama, llama. Llama, chama. Llama. Llama, llama, llama. 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 Abre tu mente, a-ra-ra-ra, cha-ra-ra-ra, cha-ra-ra-ra. Abre tu mente, cha-ra-ra-ra, abre tu mente. Sabes cómo te sientes, sublevado transmitiendo la señal. Yo solo quiero conectarme a la Wi-Fi, dame la contraseña. Que solo quiero conectarme a la Wi-Fi para transmitir para todo el planeta Tierra. Que solo quiero conectarme a la Wi-Fi, dame la contraseña. Yo solo quiero conectarme a la Wi-Fi para transmitir para todo el planeta Tierra. Para transmitir todo el tiempo, para transmitir, ya tú sabes, alimentando el intelecto de mi gente, de la zona. Ya sea de Santiago de la Poma, voy a en Barcelona, para el universo completo. Voy a transmitir completamente el libreto. Mira cómo están los prietos, sublevado todo el tiempo. Machete, 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 machete. Machete, 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 machete. Afrikun ya está en la calle. Sí, yo te traigo los detalles. Dice, 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 dice. Dice, 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 dice. Pára, 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 pára. Pára, 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 pára. Respeto directamente para Machete Hors. respeto directamente para la mandinga acecho, respeto que ando con el clásico del sabor reportando desde Santiago de Cuba, Manana Festival, tu sabes, llueva, truena, relampaguee, la suelevación viene, aquí, aquí, manana, mandinga. ¡Gracias! ¡Agua! ¡Estoy cansado, Manana, venga! ¡Rico, rico!